Mano derecha, venga ¿Habéis firmado, Santana? Ah, sí, primero otro disparate Vale, pues si habéis hecho 30 ya podéis empezar a hacer lo que queráis Si habéis hecho 30 podéis pasar Creo que vamos así Vale ¡Sprinta! ¡Wow! ¡Sprinta! ¡Wow! ¡Sprinta! ¡Wow! Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eh! Si habéis hecho... Si habéis hecho treinta... Podéis subir la cima del hueso. Yo es que he hecho diecinueve por la izquierda. Perdón, decía ya con tres. Empezar con tres. Si se va a caído dos veces, ya empezar con tres. ¿Encima del hueso ya? No, ha hecho ya el hueso treinta, pues encima del hueso. ¿Otra vez para...? Ah, con tres solo. Solo con tres. ¡Si! ¡Si! ¡Oh! 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 ¡Ena, ¡Ena, ¡Ena! ¡Ena, ¡Ena, ¡Ena! ¡ICion! ¡Ah! ¡Y-peis! ¡Pongo! ¡Gol! Todas las florituras que queráis Eva se sabe toda O sea, es una máquina Vamos a ver tú, Marta Ya acabaste Ya acabaste, ya acabaste Ya acabaste, ya muy bien Venga Si se pone letra, la gananía ya la cena ¡Ayú! ¡Vamos! ¡Buenta! 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 ¿Ya había acabado? Irene, Irene, ¿tú también has acabado? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Manos derechas con dos bolas. ¿Preparamos? Ya. ¿Qué pasa, Marta? No, nada, nada. ¿Alguna cosilla más vais a hacer? Vamos a hacerlo. Sí, sí. ¿Por qué va a ir a hacer? Vale, ¿alguna otra cosa vas a hacer? Ya está. Clemente, ¿lo vas a hacer encima de la mesa? Ya lo he hecho en el suelo. Vale, perfecto. Lo he hecho así, de rodillas. Perfecto. Mejor. ¿Nos podemos ir, no? Sí, prepararos tres aquí. Dime visto. Muy bien, pues las haces. Ah, las haces. Perfecto, muy bien. Perfecto. Perfecto. Perfecto.